El principal problema, que no es un problema, sino que lo valoro como la principal ventaja, es el conflicto. Todas las actividades deportivas que trabajan temas de cohesión social, el conflicto es constante. Pero yo valoro el conflicto, es decir, tratar de evitarle, tratar de que todo sea un mar en calma es difícil. Y por lo tanto, el conflicto forma parte de nuestras relaciones sociales cotidianas, porque pensamos de maneras diferentes, porque actuamos de maneras diferentes. Y el deporte ofrece la capacidad de negociar esos conflictos. Aunque veamos las cosas de forma diferente, podemos participar en una actividad deportiva. Aunque pensemos cosas diferentes sobre nuestra sociedad, también podemos participar conjuntamente en una actividad deportiva y apoyarnos unos a otros. También el conflicto que se produce dentro de las actividades deportivas. De hecho, cuando en el proyecto que te he explicado aparecían conflictos cada día. Peleas, discusiones, insultos, agresiones, racismo, machismo, etc. Evidentemente, yo no lo provocaba, pero que esto saliese, que se manifestase, era el momento ideal para intervenir. O para dar explicaciones de por qué éramos tan machistas, o por qué éramos tan sexistas, o por qué éramos tan violentos. Es decir, esa igualdad de situación que genera el deporte es muy buena para negociar conflictos. Yo pienso que en esas actividades negociábamos, nuestro papel era más negociar esos conflictos que otra cosa. Es decir, yo creo que era más importante el papel de negociar conflictos que los resultados deportivos para nosotros. Y pienso que los chicos y las chicas al final también se dieron cuenta de que los resultados deportivos al fin y al cabo nos acordamos de un día para otro. Pero sin embargo, si hemos sido capaces de entender el punto de vista de otra persona, o hemos sido capaces de explicar nuestras opiniones de una forma normalizada, yo pienso que hemos ganado mucho más que el resultado deportivo. Bueno. ¡Gracias!